La conoce, la conoce Sube, 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 sube de esta música Súbete bien rápido que saca todo mal del corazón Cantando transformamos toda pena en alegría Bailando despertamos nuestro cuerpo Sube, 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 sube de esta música Súbete bien rápido que saca todo mal del corazón Cantando transformamos toda pena en alegría Bailando despertamos nuestro cuerpo Y dime tú que estás aquí parada junto a mí Atenta en cada movimiento que doy Si gustas de bailar un reggae con sabor Acordillera y mar, escúchame latir En dos y cuatro band, sé que puedes sentir Que somos muchos más que música y sazón Historias por montón, alegran mi existir Como regalo canto mi secreto y ven Ven, toma mi mano y ven No dejes de soñar y ven Sube, 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 sube esta música Súbete bien rápido que saca todo mal de mi corazón Cantando transformamos toda pena en alegría Bailando despertada Súbete bien rápido que yo Con las alegrías Súbete bien rápido que saca todo mal de mi corazón Y dime tú que estás aquí Parada junto a mí Atenta a cada movimiento que doy Si gustas de bailar Un reggae con sabor A cordillera y mar Escúchame latir En dos y cuatro band Sé que puedes sentir Que somos mucho más Que música y sazón Historias por montón Alerta en mi existir Como regalo canto mi secreto Y ven, ven, toma mi mano Y ven, no dejes de soñar Y ven Sube, 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 sube Esta música Súbete bien rápido Que saca todo mal del corazón Cantando transformamos Toda pena en alegría Bailando despertamos nuestro cuerpo Sube, 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 sube 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 Sin coleccionar Sube, sube Momento de estar bien en Portugal Sube, sube Deja no bailar Sube, sube Y si te sube Más adelante Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Momento de estar bien en Portugal Más adelante Sube, sube Sube, sube Sube, sube Muy buenas noches Una cariño para quienes de los chicas Por la inclusión Muchas gracias